Música Vamos con esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame también con el apoyo de Saipa Business School y vamos a dar paso a un nuevo emprendedor que es Jairo Londoño, que es el gerente de Ubicon que es una plataforma de soluciones móviles que cuenta con un equipo de trabajo altamente capacitado para ayudarle a las empresas al desarrollo de una app que les permite en aspectos empresariales optimizar recursos de usuarios en su día a día. Qué bueno que esté con nosotros acá Jairo para compartir con nosotros este emprendimiento y sobre todo los aprendizajes. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando lo llamaron para contarle que va a ser seleccionado y usted decía, mire la clave en emprendimiento es que yo estoy enamorado de él, estoy apasionado. ¿Cómo es eso? Bueno Juan Carlos, mira, un emprendimiento es un amor que trae de todos los, pues como todos los estilos primero es enamorarse como de la esposa, entonces la idea te enamoras, qué bonita, yo quiero hacerla, dígame a un negocio y empezamos con el emprendimiento y ya es como un amor como de padre, porque ya soy de una empresa tienes empleados, tienes responsabilidades y después amor como de hijo, ¿por qué? porque el modelo puede cambiar, o hay que dejarlo ir en un momento dado, entonces hay que estar como enamorado de eso porque también van a haber momentos tristes, momentos duros y si no estás enamorado no los aguantas. Bueno, algo que me llamó mucho la atención de su emprendimiento es que le dan mucho valor, mucho peso a lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento, porque a veces uno creería que no, que eso es para grandes organizaciones, sino ustedes como emprendedores lo tienen muy en cuenta desde el comienzo. Mira, acá pasé por Créame y fuimos acelerados, fue muy curioso ver, estábamos creciendo, pero tuvimos como un dolor allí, una tira en el zapato, ir a la gestión del conocimiento, en servicios pasa mucho eso y creo que a veces no nos separamos para esa parte, porque al principio tú eres el mensajero, el contador, el emprendedor, el técnico, vas creciendo y llegamos nueva gente a la empresa, que esa gente nueva tenga tu ADN, es la parte que es muy importante para seguir progresando, ese ADN es como la distancia del conocimiento, que nosotros decimos. Jairo, hay algo que ustedes resaltan como fundamental y es tener referentes internacionales, es investigar, averiguar, gogolear, pero también inclusive asistir a eventos de talla internacional. Sí, mira, tú en internet, en Google, pues, ves muchas tendencias, pero ir allá, ejemplo, en el caso nuestro, al Mobile World Congress, es diferente. Ver durante cuatro días aplicaciones, empresas, personas, speakers, tú estás en el mismo universo del Mobile, entonces allí ves en qué punto estás, para dónde puedes llegar o con quién te puedes salir. Bueno, y me gustaría, Jairo, que nos resaltara mucho, porque sabemos que es de mucha utilidad para los emprendedores que nos ven, el hecho de apoyarse uno para crecer, inclusive en el caso de ustedes, para ser acelerado por actores del ecosistema del emprendimiento que haya en la ciudad, en el país, o sea, hoy en día en nuestros países ciberamericanos donde llegamos con esta transmisión, hay muchos que le están apostando fuerte al emprendimiento y sabemos que hay recursos, hay apoyo, hay conocimiento. Mira, Ubicón, la pasada primero, Ubicón se montó sobre el programa de CulturaE en el 2008, después estuvo como cuatro años aislado del ecosistema, llegó a la Cámara de Comercio a interactuar, a Créame, al Sena, a Colciencias, hoy estamos en la Cámara de Comercio, pertenecemos al Cluster TIC, es decir, todo ese ecosistema es muy importante, pues es una forma de apoyarse, es una forma de tener referentes. En el caso, por ejemplo, de Créame, teníamos personas muy especializadas que nos estaban retroalimentando, que nos decían en qué estábamos bien y en qué íbamos a mejorar, y creo que ese apoyo ha sido fundamental para la empresa. Bueno, muy bien, aquí tenemos a Liliana Gallego, que es la directora de Créame, una entidad que lleva 20 años fortaleciendo el emprendimiento en Colombia y también brindando apoyo a diferentes países, y ella le va a formular algunas preguntas, pero también va a estar muy pendiente de las que llegan a través del mismo canal de YouTube para que nuestros televidentes también formulen preguntas a los emprendedores que nos acompañan esta tarde. Jairo, bienvenido. Gracias. Quería preguntarte lo siguiente, definitivamente tu empresa es una empresa de tecnología, está en el mundo de la tecnología. ¿Cómo lograste realizar la primera venda? Pues, primero, creo que lo más importante hoy en día en tecnología es escuchar al cliente. Tú puedes tener una solución, pero si no escuchas al cliente, si no sabes qué es lo que realmente necesita y cómo realmente vas a impactarlo, porque no solo son servidores y aplicaciones, es que en verdad sienta productividad en lo que está recibiendo. Creo que lo primero y fundamental es escuchar al cliente y entregarle lo que le sirve para que pueda aumentar una productividad o mejorar su negocio, básicamente. ¿Y cómo lograste cerrar esa primera venta? ¿Cómo logré cerrarla? Pues, ¿qué te dijera? Yo me acuerdo que fue aquí en Medellín, creo que voy a hacer Bicrédito. Él me dijo, yo no le creo mucho, le hagamos una prueba. Le colapsamos el call center. Lo más bonito fue, ¿qué es los indicadores? Él tenía algo así como que solo con el 0.2% de la cartera, con esa solución recuperó casi el 20% de su cartera. O sea, una prueba. Una prueba. Bueno, aquí hay varios televidentes que quieren preguntarte. Uno de ellos dice, ¿qué diferencia a Wicom de otras plataformas? Primero, hoy en día pensaría que somos una empresa que está totalmente a la vanguardia en tecnología. Como te decía, participar de los eventos. Es más, los premios que hemos ganado. Hace un año ganamos un premio en Mastercard entre 250 empresas. Ganamos innovando por Antioquia. Creo que esa parte de la innovación que manejamos nosotros como emprendimiento es un referente que nos deja en alto aquí en Medellín. Y el hecho de ganarse premios también ayuda mucho en el posicionamiento, ¿no? Claro, mira, el hecho de los premios, hemos utilizado las plataformas como los Fintech, Acatones, Estrada Ubiquen, como un método de validación de nuestros proyectos. En dos, tres días nos ponen expertos y nos aceleran también en ese proceso de emprendimiento. O sea, que podemos decir que tú has aprovechado el ecosistema de emprendimiento. Al máximo. Es decir, hoy en día, como te he comentado, hemos llegado casi que a la cúspi en este momento aquí en Medellín. Ubiquen pertenece a la junta directiva de Toster Tic, Cementes Marcillo. Donde seguimos emprendiendo. Ya somos 10 empresas que estamos emprendiendo para una ciudad inteligente. Bueno, hay una última pregunta. ¿Cómo garantizar un buen servicio sabiendo que estás en el área de la tecnología y no caer en el declive ya que ésta se mueve tan rápidamente? Es complejo. Porque tú lo acabas de decir, la tecnología cambia todos los días. Es decir, cada vez yo creo que el mercado de tecnología es el más rápido de todos. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Bueno, atraemos a la empresa expertos. Ejemplo, expertos en logística de transporte. Nosotros no somos expertos. Pero con el experto creamos una capacidad más otra, uno más uno, mayor a dos. Y son tan valor agregado. Entonces, estamos trabajando ya con unidades de negocio en las plataformas que tienen alto poder o alta capacidad de conocimiento de personas que agregan mucho valor a las soluciones nuestras. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con Liliana Gallego, que como emprendedora, como una entidad que viene fortaleciendo el emprendimiento, nos va a dar un resumen de los principales aprendizajes de este diálogo con Jairo. Bueno, este diálogo con Jairo estuvo muy interesante y de verdad queremos resaltar el tema de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es la mejor herramienta para el crecimiento de las compañías porque garantizan que tu empresa se empodere de la visión que tú le quisiste dar y el objetivo al que quieres llegar. Gestión del conocimiento como herramienta de crecimiento. Bueno, muy bien. Jairo, le queda un minuto exactamente para que esté mirando aquella cámara nos diga por qué los emprendedores y la gente que está viendo esta transmisión a través de YouTube debería tenerlos en cuenta ustedes y hacer negocios con Ubicom. Bueno, en Ubicom tenemos la capacidad y hemos desarrollado soluciones que a diferencia del mercado actual no requieren Wi-Fi, no requieren datos, ni siquiera saldo en los celulares para lanzar información en tiempo real. Estas aplicaciones las estamos usando en el mercado de vento por catálogo y de pagos móviles. Entonces, de parte nuestra los escuchamos, estamos atentos a ustedes y pues vamos a colaborarles. Jairo, grandes aprendizajes, muchas gracias por compartirlos con los televidentes que ven esta maratón de emprendimiento. Recuerde que si a usted le gusta el tema del emprendimiento, pues todos los martes a las 5 y 30 nos van a encontrar acá, pero además cuéntenle a otras personas que también les gustan estos temas. Jairo, mil gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.